Suena la papa, pero la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa, de la maldad aquí nadie escapa O no más lo que es, ya aprendí vela Hoy volamos lejos pa' que no falte la cena Allá en Apodaca dime cuál es el problema Se la renovamos sin pedir cupo en la escena Suenan gritos y sirenas por las calles que radigo Ya saben los que me topan Sigo siendo el mismo pero con distinta ropa Con la misma tropa que no derrama la sopa Clásicos desde este barrio como tiner con estopa La mami se pone loca y yo nada más sigo cantando Me miran callado pero nada más estoy guachando Y no soy beat make, yo otra pieza te ando armando A como me chingan que nomás me estén mirando Porque nada les embona, yo tranquilo por mi riel La carretera está larga y ya sabemos quién es quién Porque si tu perro entona yo también sé componer Soy del lado de los cerros donde no pueden joder Suena la papa, pero en la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa De la maldad aquí nadie escapa O no más lo que es Suena la papa, pero en la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa De la maldad aquí nadie escapa O no más lo que es Ya llegó la punta del tren Quiero un pinche baixa, túmbate con un cien Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no sabe dónde está, no se ande parando Esta pinche cuadra no se hizo pa' pasear Puro malviviente administrando el lugar Con los soldados preparados para todo lo que se ofrezca Y venga lo que venga, sabes que me vale verga Pero yo no juego, se lo estoy diciendo en serio Voy incrementando mucho más mi pinche imperio El 821 cada vez va más notorio Locos de la yeca controlando el territorio Con el homie noble, directo de Apodaca El despertador es el sonido de matraca De la puta maldad nadie se escapa Besa el suelo como el papa Suena la papa, pero en la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa De la maldad aquí nadie escapa O nomás lo que es Suena la papa, pero en la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa De la maldad aquí nadie escapa O nomás lo que es Nomás una rola más pa'l barrio que pica la lata Pa' esos que se fuman una onza y no se espantan Pa' esos que usan tracas y luego asaltan Pa' los que burlan placas y las bardas la asaltan Pa' esos bien malilla que andan pilas en esquina Pa' esos que generan aventando cocaína Pa' esos que cocinan esa que se habla vainilla Pa' esos que andan recio en el cerro de la silla Pa' esos que los miran solo por la ventanilla Que a todos estos perros que el de arriba los bendiga Pa' todos los soldados que pasaban otra vida Ya saben que en el barrio ningún perro los olvida Y aquí se iré rimando para todos esos No me veo cantando para fresas y vaqueros Esto suena en calles y también en el cerezo Nosotros si lo somos usted solo es un pendejo Suena la papa Pero la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa De la maldad aquí nadie escapa O nomás lo que es Suena la papa Pero la bandita no se escapa Venden su alma por una grapa De la maldad aquí nadie escapa O nomás lo que es